El club de fútbol América es toda una institución en México. Se dice que eres del Club América, o estás en contra de él. El Club América goza de una gran popularidad en México, pero también es cierto que son muchos que manifiestan abiertamente su adversidad contra el equipo de los Águilas. El Club América tiene su sede en la capital mexicana. Fue fundado el 12 de octubre de 1916 en la Ciudad de México. El club disputa sus partidos como local en el Estadio Azteca, con un aforo para 87.000 personas, y que es el estadio más grande del país. Sus colores tradicionales son el amarillo y el azul. Es, junto al Club Deportivo Guadalajara, uno de los dos equipos que ha participado en todas las temporadas de la Liga Mexicana, desde la temporada 1943 a 44. También comparte con el Guadalajara, el primer lugar en campeonatos de Liga de Primera División, con 12 títulos ganados hasta la fecha, el último de ellos logrado en la apertura de 2014. Ocupa, al mismo tiempo, la segunda posición en la lista de clubes con más títulos nacionales en México con 22, que se dividen en 12 de Liga, 5 de Copa de México y 5 títulos de campeón de campeones. Su trayectoria de 27 participaciones en torneos internacionales, representa la cifra más alta para cualquier equipo mexicano. Además, logra distinguirse como el club mexicano, y en consecuencia la escuadra perteneciente a la CONCACAF, que ostenta el mayor número de títulos internacionales con 10 en total. Conquisto en siete ocasiones la Liga de Campeones de la CONCACAF, siendo el club que más veces ha ganado la CONCACAF. En una ocasión, en 2001, ganó también la Copa Gigantes de la CONCACAF y, dispone también de dos títulos de la Copa Interamericana logradas en 1978 y 1991, ganando las finales contra Boca Juniors y Olimpia de Asunción, respectivamente. A su vez, ocupa el puesto 14 a nivel mundial en cuanto a más títulos internacionales ganados. Es el equipo más popular de México delante de su tradicional rival, el club deportivo Guadalajara, según las recientes encuestas realizadas por Grupo Reforma y Consulta Mitofsky, desde el año 2013 al 2017. El América también tiene la particularidad de ser el equipo que genera más animadversión para la afición del país. Es el conjunto que acumula la mayor cantidad de puntos, juegos ganados y goles anotados en temporada regular y en la fase final por el título en la historia de la primera división mexicana. Fue el primer equipo no europeo o sudamericano en ser club mundial del mes en agosto del 2001, y uno de los dos clubes en serlo dos veces, junto a la Lali de Egipto en agosto de 2001 y mayo de 2002. Con el mencionado club egipcio, comparte la singularidad de ser los únicos en el mundo, que encabezan como máximos ganadores, de manera simultánea, los palmares de sus torneos respectivos de liga, copa y campeonato de clubes continental. Asimismo, ocupa el lugar 80 de todos los tiempos, en cuanto a listados de clubes, según la IFFHS. Su relevancia en el fútbol mexicano, también se manifiesta en el ámbito administrativo, al ser uno de los siete clubes que dieron origen a la actual Federación Mexicana de Fútbol en agosto de 1922 y meses después al actual torneo de liga. Es la institución con mayor poder económico de toda Latinoamérica. El club ha contado a lo largo de su historia con diversos motes o apodos, los cuales algunos los adoptó el mismo club, mientras que otros le han sido impuestos por diversas razones.102 entre estos se encuentran los siguientes. Estudiantes, azulcremas, canarios, millonetas o águilas. Desde 1981, la mascota oficial es un águila real. El ave surca el estadio azteca en cada partido del equipo, donde termina su trayecto encima del balón y más tarde en el brazo de su responsable. A lo largo del tiempo se recuerdan otras mascotas como el milloneta, un personaje vestido con uniforme crema y un sombrero de bombín. Luis Roberto Alves es el máximo goleador en todas las competencias del Club América, y el que más cerca estuvo de la barrera de los dos centenares de goles al concretar 192 goles. Son principalmente tres las rivalidades del club las que han alcanzado el grado o definición de clásico. El clásico de clásicos contra Guadalajara. El clásico capitalino contra Pumas de la Unamiel. Clásico joven contra Cruz Azul. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Quieres saber más de otros equipos? Entonces no lo pienses más, y suscríbete al canal de YouTube de Clubes del Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.